Bueno, yo me llamo Ramón Manza, soy de Villocampo, nací, me crié en Villocampo, anduve, hice mi vida casi siempre por el sur, creo, no soy porteño, pero bueno, no se me pegó el acento, no se me pegó el acento porque amo mi Villocampo, quiero a mi Villocampo y a mi gente de Villocampo. Bueno, les cuento, yo escribí desde muy chico, soy escritor villocampense, me gustó siempre escribir, nunca me había dedicado, siempre lo hice por hobby, pero un día, bueno, hablando con una persona me dijo ¿por qué no te acercás al Grupo Voces? Lo hice, del cual estoy más que agradecido al grupo, es un excelente grupo, excelentes personas, para ellos el mayor de los abrazos. También quiero saludar a la gente que hizo posible que esto sea como fue yo, hice de chico, escribí, también de grande hice poemas que nunca se vieron, y lo habrán visto alguno porque salió en diario, en revista, pero todavía no me dedicaba de lleno a esto. Hoy por hoy sí veo que el escribir creo que lo llevo en la sangre, en el corazón. Bueno, yo he escrito un libro en el 2019, gracias al apoyo de esta hermosa gente que son Voces, que ellos me dieron como el empuje para que yo, algo así como que me animara, porque yo era como un escritor, así que nadie conocía. Pero bueno, mis hijos también me ayudaron, me dieron el apoyo que lo hiciera, y he hecho un libro que se llama Poemas nacidos del corazón, del cual ahora le voy a leer uno de mis poemas, hago un poema de protestas, pero también lo que más me gusta es el romanticismo, todo hago poemas románticos. Bueno, también me gustaría saludar, ya que estamos, a toda esa gente de Voces, como le dije, a mis hijos, que es lo que más amo en la vida. Y bueno, yo le voy a leer un poema escrito por mí, que se llama Amor y Penas, que está en este libro que hice en el 2019. Espero simplemente que le guste. Se llama Amor y Penas y dice así. Qué fácil brotan las penas en la vida de un cristiano, si a veces hasta una rosa se te hace sangre en las manos. Tal vez te atraiga el color para no ver las espinas, es la cosa más divina, tal vez no encuentres salida. No juegue a las escondidas a partir del corazón y ven hablarme de amor. Quiero meterme en las cosas delicadas que tú hagas, quiero morder tu pasado y arrancarte el beso aquel, quiero quemarme los ojos, pero mirándote a vos, y si sangran mis pupilas, somos culpables los dos. Perdona, mi amor, si tu llanto no lo secó mi pañuelo, quisiste buscar consuelo y te brindé una pasión, mi culpable corazón te está gritando te quiero. Espero simplemente que haya gustado. Bueno, mi inspiración en los poemas está en casos, casi todo en casos reales, son pocos que son ficticios. Ficticios. Por ahí uno tiene la inspiración de algo ficticio, pero comúnmente uno escucha los problemas de distintas personas. Uno anda, van, le cuentan. Yo anduve mucho por el sur y tuve, tuve casos. Como tuve un caso en especial, de un muchacho que tenía su novia y se habían peleado y bueno, fue, trabajó, dio la casualidad que trabajamos juntos y bueno, yo hasta que no agarré confianza, no le preguntaba, pero pasó una semana y digo yo, le voy a preguntar. Entonces, le digo, hey amigo, ¿qué pasa? ¿Tenés un problema vos? Le veía en la cara que tenía algún problema. Entonces, me contó de que él estuvo como un problema con la novia, por eso fue al sur a trabajar, pero que él no podía estar sin ella, que él era capaz de ir y dejar el trabajo por tal de estar con ella. Y bueno, eso me inspiró a una noche escribirle un poema. Se lo escribí, le gustó y le dije, bueno, ¿y por qué no lo pasás en computadora, lo haces encuadrar y cuando te vas, se lo llevas de regalo? Bueno, hoy por hoy me alegra de que estén juntos. Por supuesto que sí, ¿a quién no le va a alegrar que el amor siempre triunfe? Creo que es lo mejor. Pero bueno, yo le voy a leer el poema. Sé que por ahí él se llega a escuchar se va a acordar de mí, aunque creo que nunca se debe olvidar, como yo tampoco de él, porque fue buen compañero de trabajo. Bueno, entonces le voy a leer el poema que le hice a él, el cual se lo llevó a la novia. Y le puse de título Perdón, vida mía. Y dice así, Te pido perdón, vida mía, por haberme alejado de ti. Tal vez haya sido mi ignorancia la que me indujo a partir. O quizás el deseo de probar tu amor. Y espero no haber dejado una huella de amargo rencor. Pero ahora que estoy seguro que te quiero y con eso feliz yo soy, yo sé que necesitarás de mi amor lo más sincero. Ten por seguro que ahora sin tu calor yo me muero. Te digo de mis palabras lo más sincero que sé. Esperame, volveré para quedarme a tu lado y borrar ese pasado de amargura y de dolor. Espero que le haya gustado pues a mi amigo le gustó. Bueno, y por último les quiero decir que así como tengo la historia de mi amigo, tengo muchas historias y también tengo historias ficticias que yo sé que ustedes si ojean mi libro van a encontrar cosas como que van a decir Ramón Manza me estuvo espiando porque van a encontrar cosas que le pasaron en la vida que es increíble y creo que no me voy a equivocar. Tengo muchos poemas por escrito y tengo mucho por escribir todavía. Espero que simplemente lo lean, lo lean y después ustedes mismos me den el resultado. pero sin decírmelo solamente con el pensamiento yo estaré feliz.